y dale suculentas hola como estan bienvenidos a un nuevo video hoy quiero mostrarles algunas lolas de la colección y vamos a empezar con este enorme que esta repleta de juelos vean que belleza es la mas grande de la colección y lo que vamos a hacer es colocarle un poco mas de piedra un poquito mas de piedra vamos a limpiar los bordes de la maceta porque tienen bastante polvo solo la vamos a limpiar les cuento que esta fue mi primera echeveria lolas que yo compre la compre muy chiquita como de 3 pulgadas y recuerdo que si me costo un poquito cara en ese entonces pero no importa yo quería tener a mi lolas y después de obtenerla después de comprarla ya quería que creciera pero no crecía yo veía que era el crecimiento muy lento y ya después empezó a crecer, a crecer, a crecer hasta que me regaló los primeros hijuelos recuerdo que esos hijuelos se los retiramos y dejamos nuevamente la roseta sola y tuvimos una mala experiencia porque tuve una plaga que se llama son como gusanos como blancos chiquitos esos gusanos se llaman polillas algo así, gusano polilla se comió toda la raíz de mi lola afortunadamente me di cuenta y lo que hice pues fue decapitarla así que decapitamos esta hermosa lola la colocamos en una maceta grande ya que esta era de porte ya grande y ahí empezó nuevamente a enraizar y hasta el día de hoy que nos está regalando todos esos hermosos hijuelos pero si sufrió un poquito porque pues yo pensé que se me iba a secar o simplemente no la iba yo a poder recuperar porque les cuento que no es una o no era una roseta pequeña era una mega roseta enorme, enorme pero afortunadamente enraizó muy rápido y como fue enraizando también fue desarrollando estos hermosos hijuelos a su alrededor que eran primero muy chiquitos y después ya han ido saliendo poco a poco de la roseta madre y esta es otra hermosa etseveria lola que es uno de los primeros hijuelos que me regaló mi hermosísima lola y lo sigo manteniendo lo sigo cuidando veo que por ahí ya le viene un hijuelo de hecho quiero comparar el tamaño de la lola mamá y del hijuelo que ya es muy grande ya está alcanzando el tamaño de la mamá yo creo que después del trasplante que vamos a hacer tomará el tamaño de la mamá y eso está increíble aparte veo que ya tiene por ahí un hijuelo y eso está muy bien así que vamos a trasplantar vamos a aprovechar este espacio para trasplantar a esta hermosa etseveria lola que ya necesita una maceta un poco más grande y lo que vamos a hacer pues es colocarla en una maceta con más espacio para que también ese hijuelo tenga un poquito más de espacio para evitar retirar la prudina de las etseverias es importante tratar de sacarla primero y tocar todo lo que es el sustrato o las hojas de la parte de abajo para no lastimar la prudina ya hemos sacado a esta hermosa etseveria vean tiene ese hijuelo bellísimo lo que voy a hacer es retirar todas las hojas secas vamos a limpiar todo esto pero estoy viendo que estoy retirando la prudina con los dedos así que voy a tener que ocupar guantes o sí o sí para evitar lastimar la prudina ya que los guantes ayudan muchísimo a manipular y de esa forma evitamos lastimar la prudina pues ya retiramos todas las hojitas secas y vamos a poner sustrato recuerden que es importante utilizar un sustrato que drene para mantener perfecta a nuestra bellísima etseveria aquí ya puedo tocar con mucha delicadeza también para no retirar la prudina debemos de tocarla o de manipularla desde las puntas no asentar las manos muy directo a las hojas y lo tenemos que hacer con mucho cuidado y es muy fácil para mí se me ha hecho muy fácil el hecho de utilizar guantes porque siento que de esa forma no retiro la prudina de hecho ustedes pueden observar que la roseta se mantiene bien con su prudina y aunque yo la manipulé con los guantes no retiramos para nada para nada la prudina a diferencia de que si yo la hubiera manipulado directamente con los dedos con las manos sin guantes ahí hubiera sido otra historia porque los dedos en sí pues obviamente se llevan la prudina súper rápido así que recomiendo utilizar guantes y aquí estamos colocando un poco de piedra decorativa para esta hermosa etseveria ese bebé va a salir aunque le pongamos piedritas él va a poder salir sin ningún problema la forma en que podemos reproducir a esta hermosa lola puede ser por medio de decapitación por hijuelo por hoja y por semilla yo la he podido reproducir muchísimo por hoja por hijuelo y por decapitación aquí tenemos una lola de dos pulgadas esta está bellísima esta fue una reproducción por hoja las hojas se reproducen con mucha facilidad así que si quieren reproducir a sus lolas lo pueden hacer por hoja esta fue una decapitación hace ya algún tiempo porque llegó etiolada así que tuvimos que decapitarla y el día de hoy vamos a retirar este hijuelo que ya está enorme enorme en ese pequeño tallo lo único que vamos a hacer pues es retirarla manipulando de derecha a izquierda vamos a hacer algunos movimientos y ella solita saldrá sin ningún problema porque solo está pegado a este pequeño tallo y vamos a retirar hojas estas hojas las podemos reproducir siempre y cuando salgan bien porque las dos primeras salieron muy mal pero estas que ya están saliendo completas las podemos reproducir y de aquí podemos obtener muchas lolas bellísimas y lo que yo pretendo es retirar hojas para descubrir el tallo y que el tallo una vez que toque el sustrato empiece a enraizar y así podemos ayudar a esta hermosa lola a que siga creciendo así que vamos a descubrir el tallo un poquito y creo que así va a ser suficiente para poderla sembrar o colocar en sustrato y el tallo lo vamos a dejar ahí tal vez nos llegue a regalar algún otro hijuelo no lo sabemos pero vamos a colocar por el momento las hojitas que acabamos de retirar de la roseta para que aquí empiecen a brotar ya que esta maceta la vamos a tener en un lugar con iluminación y eso ayudará a que estas hojitas puedan generar brote de Echeverias Lola lo vamos a colocar aquí y vamos a sembrar a esta hermosa Lola que acabamos de retirar en esta tacita y lo que voy a hacer es colocar piedra decorativa alrededor de la taza es lo que vamos a hacer pero no vamos a tapar la parte de en medio vamos a dejar un espacio para que el tallo pueda tocar el sustrato y pueda empezar a enraizar así es como ustedes pueden sembrar sus suculentas cuando no tienen raíz y bueno vamos a emparejar un poquito las piedras para que no se caigan y vamos a tomar nuestra roseta y lo único que vamos a hacer o que corresponde hacer pues es centrarla y el tallo generará raíces y poco a poco empezará a enraizar y a crecer esta hermosa Echeveria vean quedó bellísima ahí trato de acomodarla que quede centrada y creo que ahí está perfecta vean quedó bellísima y por supuesto que ahí va a crecer mucho porque las lolas crecen bastante ahora les traigo otra hermosísima lola pink esta es una hermosa Echeveria totalmente rosada tiene la forma idéntica a la lola normal pero la única diferencia es el color el color es totalmente diferente la forma es igualita la forma en que también podemos reproducir a esta belleza puede ser por medio de hoja las hojas se reproducen con facilidad pueden reproducirla por decapitación por hijuelo y por semilla vean es idéntica lo único que la hace diferente pues es el color el color porque ahorita les voy a mostrar otra hermosa que también es un hibrido de lola pero esa ahorita se las muestro quiero mostrarles antes a sus hijuelos vean estos son dos bebés de esta bellísima y son reproducción por hoja vean la hemos podido reproducir y estos hijuelos pues han tomado un poco más de tamaño porque eran unas rosetas muy chiquitas y van muy bien van creciendo así que la pueden reproducir por hoja y también la pueden decapitar si urge reproducirla y si no pues pueden esperar o reproducirla por hoja y quiero que observen a esta otra chevería pink diamond esta también es un hibrido de lola pero las hojas son como más carnosas más gorditas y la roseta no crece mucho su forma de crecer es como un poco más alargada como que se va alargando y no es que esté etiolada es su forma de crecimiento y también a ella la podemos reproducir por medio de decapitación por hijuelos por hoja y por semilla me gusta porque si está más azul directo llega a tomar un tono como más rosado con intensidad en los micrones ahora vamos a comparar el tamaño vamos a comparar el tamaño y las formas ya que son muy parecidas pero diferentes bellísimas y quiero mostrarles a esta otra hermosísima etseveria lola variegada verdad hermoso piculo aquí está picudo acompañándome y esta es otra de las hermosas etseverias lola de la colección por supuesto esta es variegada bellísima la variegación es un color amarillo bellísimo acompañado de ese tono lila increíble y también de ese color como verdoso azulado tiene bastantes colores esta hermosa etseveria lola variegada verdad picudo está bellísima ha crecido muchísimo desde el último trasplante que hemos hecho llegó siendo a esta colección muy chiquita que por cierto también fue un regalo de mi querido xavi y la he cuidado muchísimo la pongo en un lugar donde tiene iluminación perfecto no picudo es el micrófono porque peleas con el micrófono no seas grosero vete por ahí picudo se quiere pelear con el micrófono pero bueno ya lo pusimos por ahí y les estoy comentando que esta hermosa etseveria lola la podemos reproducir por medio de la decapitación nos dará muchos hijuelos variegados también yo la he podido reproducir por medio de hoja también se puede reproducir por medio de hijuelo y por semilla pero hoy picudo está muy travieso el riego que hay que hacer con esta hermosa suculenta una vez por semana cuando el sustrato esté completamente seco están increíbles y ahora vamos a mostrarlas todas de cerca para que puedan deleitarlas vean qué belleza son una hermosura total increíble me dan ganas de decapitar a la etseveria lola pongan en los comentarios si la decapitamos o no la decapitamos aunque así está hecho una belleza es un bombón increíble con esa variegación y sobre todo es que ha crecido muchísimo aquí tenemos a la hermosa pink daemon que es bellísima también con esas hojas carnudas con esos mucrones súper rosados bellísima bellísima está increíble esta es como más compacta y esta es como un poco más abierta esta es la lola pink que es increíblemente hermosa también díganme cuál es su favorita yo no tengo favorita las cuatro están increíble están bellísimas esta está de lujo con esos tonos y la normal increíble con todos esos hijuelos recuerda que es importante utilizar un sustrato que drene para que nuestras suculentas se mantengan en perfectas condiciones y no tengamos el problema de pudrición suscríbete al canal comparte estos vídeos recuerda que tenemos una tienda en línea en donde ustedes pueden hacer sus compras de estas bellísimas suculentas hago envíos a toda la república mexicana síganme en tiktok en facebook en instagram y nos estamos viendo en un siguiente vídeo hasta la próxima bye bye